bueno amigos desde un lugar muy importante de la ciudad de armenia calle 21 24 68 por acá estamos en del y pollo un rico sabor a pollo pollo crudo pero viene y lo compras crudo y después lo preparas tú vamos a escuchar a estas hermosas personas que nos hablen de del y pollo un pollo rico saboroso para que lo cocines lo disfrutes lo disgustes en tu casa del y pollo en la ciudad y armenia estamos haciendo una invitación a todos nuestros seguidores y amantes de nuestras redes sociales y todos los que nos acompañan aquí en mi canal oficial afilados de my comunica para que vengan y se integren y se unan aquí en del y pollo un rico sabor a pollo pollo crudo hola bonita que más como te ha ido vamos a contarle a todos nuestros seguidores y amantes de nuestras redes sociales que nos ofrecen del y pollo como te llamas primero maría 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 gracias por compartir con afilados de my comunica contémosle a todos nuestros seguidores del y pollo que tiene de sabroso el pollo tiene una particularidad que es pollo 100% campesino original experiencia en especialidad nada de agua nada de adictivos el proceso si yo veo pollo blanco pollo amarillo pollo crudo no le podemos ofrecer también servicio de huevos de chorizos panchichas los yogures muy importante todo eso para que nuestra gente se entere de que aquí hay de todo hígado y mollejas hígados y mollejas también y el servicio de un servicio a domicilio gratis el servicio a domicilio entonces esperamos el y pollo armenia estamos en el bosque hay que contarle a todos los 100 natural muy importante muchas gracias recordemos la toda nuestra gente donde estamos exactamente vamos de al bosque 24 68 ya saben para qué vamos a ubicar aquí al joven a ver caballero como te ha ido como te llamas paulito gracias por compartir con afilados de my comunica contémosle a todos nuestros seguidores y amantes de nuestras redes sociales esa labor que tú desempeñas por aquí veo que esto es impecable que está cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad primero que todo la empresa cumple con se trata de tener todo en regla los protocolos de bioseguridad todos los permisos sanitarios en regla muy importante un producto excelente calidad con la con la cadena de frío que siempre es lo más importante en este tipo de productos nosotros nos 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 especializamos en vender pollo campesino vamos a decirle a todos nuestros seguidores diamantes de nuestras redes sociales los números de contacto 7 40 68 87 3 10 5 38 01 69 2 son los números del whatsapp número fijo y también estamos en las páginas amarillas de publicar bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por esas palabras bueno amigos que queremos contarle tele pollo yo consumo mucho pollo estoy acá en del pollo para que vengan disfruten vengan y le hagan el gasta a la chica y al joven a paulito por aquí pablo lo atiende con todo el control de calidad sello y con test y el hombre es una gran persona yo los invito para que vengan y se lleven lo que más quieran un perro de pollo un pollo entero o huevos por aquí hay huevos de huevos para que hay también todo esto salchichas para que yo me damos con mis unos yogures san bernando hay de todo por acá bueno qué vamos a hacer vamos a mostrarles por acá el punto muy exacto acá en la ciudad de armenia calle 21 24 68 bueno ya saben para que vengan y nos hagan el gasto del y pollo pollo crudo pollo sabroso entonces ya saben no nos olviden